Atención, nada más que va a declarar, que no se enoja Jesús Angulo, dice Ja, 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 están atrasados con la noticia. Ese video, el que vamos a poner, lo subí yo a mis redes hace como dos semanas. Si no lo subo yo, ni cuentas se dan. Y exageraron con el precio, porque habían dicho que valía 12 mil dólares. Estaban jugando, ahora en un jarrón ahí del hotel de Kansas City. Y se empezaron a jugar con él. Se lo empezó la piba y se les cayó. Y después ve nada más ahí lo que hacen, esconderlo. Unos ni siquiera hicieron el esfuerzo, los otros tres. Se fueron. Esta es una muestra de ignorancia total, ¿verdad? Unos ignorantes. No puedes tú, de verdad, qué mal. Y después, si no nos da... Pero eso ha fluido el albo. No, pero a mí no me da un sonido. Yo en mi casa escondiendo. De ti mismo. Pero ve, ¿qué es esto? Bola de ignorantes, cuatro personas. No puedes agarrar un jarrón de un hotel, que es una... Ni es tuyo. Pues sí. Imagínate que llegues a tu casa y te empiezan... Ah, mira, está el jarrón. Pues no, es algo que es una apropiada ajena. Y después lo empiezan... Al menos él intentó hacer algo, pero aún así es falta de respeto. Porque los otros tres ya se fueron. Y se los cobraron o no se los cobraron. Se los cobraron, pero se dio una información que ha salido en una cantidad de dinero. Acá el detalle, lo de Angulo, pues no es el dinero. Tú puedes pagar cinco pesos. Pero si fuera un accidente, pues es un accidente. Puede ocurrir, se te puede caer el jarrón, no pasa nada. Lo pagas, ¿verdad? Pero fue con intención de jugar. Fue un accidente, estaban jugando. No, pero no puedes tú agarrar. Imagínate yo que agarre... Ah, mira. O sea, es una falta de respeto total. Y me parece que son los cuatro. Los cuatro son los ignorantes y dejan mal parado a México en el tema, no solamente deportivo, sino además de educación. O sea, los cuatro no tienen valor, no tienen educación. Tranquilo. No, pues la verdad. Tranquilo. Yo sé que tienes algo en contra de Angulo. No, no puedes agarrar. Yo lo sé. No puedes agarrar ahí el jarrón de Luzanielo. Tú puedes agarrar de mí lo que tú quieras. Sí, ya ves. Se van a enojar. Y no te lo voy a cobrar. No, yo no lo voy a cobrar. Aunque lo quieps. Aunque lo quieps. Pero niños, no lo hagan. Eso no se hace. Con Angulo ya lo traes, pobre, déjalo. Eso no se hace. ¿Odias Angulo? No, no. Oye, ¿y ese video quién lo dio con usted? Angulo. Bien orgulloso. Pues eso es una cámara de seguridad, ¿no? Eso me imagino que se lo pasó al hotel. Está de haber pedido. Él dijo que lo subió. Y dijo, ah, si no lo subió, ni cuenta se gana. Está muy orgulloso, pero bueno. Por eso juega... Tranquilo. Por eso juega tres minutos siempre.